Usan para tumbarme el stream No, 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 no El tiempo nos ha caído, está contando Cabrones El stream está contando, mirad ¿Por qué? Porque estoy con el fucking móvil Estoy con el móvil, entonces sigo streameando Sí, sí, me han tirado Me han tirado el stream, sois unos cabrones Tío, bueno, como no puedo Streamear, os enfoco la pantalla así Y seguimos haciendo cosas, ¿vale, chat? Vamos a seguir reaccionando a memes, ¿vale? Ok Ay, no, si no va al Discord ahora, bueno Qué hijos de puta Qué hijos de puta, me han tumbado el internet Me han tumbado el internet Los hijos de puta Sí, la IP es fuerte Te pueden utilizar